Esta jornada fue organizada por la Oficina de Información Técnica de Apolinario Sarabia y en conjunto con la AER Joaquín B. González. Está bastante bueno retomar en acción el tema de Pro Huerta en la zona, de acechar las capacitaciones para que las familias y personas que estén iniciando la huerta, porque la verdad esta zona hortícola de la provincia tiene bastante experiencia, pero también hay familias y personas que recién están comenzando y bueno, estas charlas son fundamentales para ellos. Se tomó como la primera charla de que se puedan comenzar con una charla de inicio de huerta para que las familias que estén comenzando sepan las cuestiones básicas, los parámetros y medidas a tener en cuenta para poder iniciarse. En sí, digamos, la gente que tiene experiencia en la horticultura viene generalmente a algunas preguntas específicas, pero hay gente que, por ejemplo, familias jóvenes que recién están iniciando y quieren comenzar con el tema de la huerta, el tema del cultivo. Bueno, yo me enteré que daban la capacitación. Me interesó porque con todo esto de los agroquímicos, todo lo que me interesó es la parte de que uno coma de una manera más natural, no con tantos agroquímicos, eso me interesó. Aparte, yo estaba empezando a hacer una huerta en mi casa, en el fondo. Quería tener más información, que nos han informado acá de cómo hacer el compost, cómo preparar la tierra, cómo sembrar, también cómo tenemos que colocar las semillas. Muy interesante todo. El riego, como para que uno coma más natural. Lo puede tener en su casa, inclusive lo pueden tener en maceta, porque a veces tienen un patio todo con mosaicos. Se puede también sembrar en macetas, que nos dicen acá. Y les recomiendo a la gente, en general, a toda la sociedad, porque es para todos. Aprender a comer de una manera más sana también. Inclusive, para las plagas no hace falta un agroquímico, que por ahí como veneno. Lo podemos hacer en forma natural también, como para espantar a las plagas, digamos. También nos enseñaron eso, que se hace en forma natural. Bueno, las expectativas siempre son muchas, ¿no? Siempre me ha gustado y he inculcado lo que son las capacitaciones a todas las personas. Porque es algo importante, porque la ciencia va cambiando. Más en esto, lo que tiene que ver con las huertas, con lo que es la botánica, ¿no? Más en el pueblo donde vivo, donde se hace mucha agricultura, hortaliza. Y las expectativas son muy buenas. Bueno, los capacitadores, muy buen taller de lo que es huerta. Y tratar de volcarlo a los niños, lo importante que es consumir algo lo que es orgánico, ¿no? Lo que es justamente las huertas en las casas, en lo que es la familia. Que esta institución, como el INTA, se transversalice lo que es también el ámbito educativo, ¿no? De no estar, como usted bien lo decía, estancado, encasillado en un ámbito curricular, que únicamente se ve la parte, digamos, de la planta en sí. Pero también sería bueno volcar a las instituciones y que se lleguen para ver la otra expectativa que tiene este instituto, como es el de tecnología agropecuaria, y volcarlo, ya sea a los niveles primarios, adecuarlo, y volcarlo y ver cómo se trabaja en otra institución paralelamente a lo que es el ámbito educativo, ¿no? Es muy importante eso.